Bueno, a mi siempre me han dicho que cuando llueve pues los monstruos salen por así decirlo y este es un gran ejemplo, es una lombriz, no es una serpiente pero para ser una lombriz es bastante grande y lo más interesante es que muchas especies, no solo ella, sino como las serpientes como en si, la lagartija sin patas que parece una serpiente entre otros animales suelen salir justamente cuando está así, lloviendo, lloviznando ya que obviamente bajo la lluvia los depredadores comunes, aves, roedores, etc, etc no van a salir por lo tanto pues, es un gran momento para que ellos puedan salir y explorar por así decirlo o ustedes no me habrán dicho que cada vez que llueve las lombrices se asoman debajo de la tierra y pues hoy tenemos a este pequeño monstruo ya que es una lombriz grande y hay lombrices aún más grandes que ella vamos a intentar agarrarla parece una serpiente prácticamente y se mueve como una serpiente pequeñita pero en realidad es una lombriz muy viscosa y pegajosa realmente es un poco complicado cogerla con una mano y grabar con la otra pero vamos a intentarlo para mostrárselas mejor ya que la hijo de madre da mucha pelea yo de esas lombrices he visto mucho más grandes que ella que de verdad parecen culebras pero en realidad hay mucha gente que las confunde con serpientes pero en realidad simple y llanamente es una lombriz gigante de tierra algo muy común por estas zonas de Sudamérica y es algo totalmente normal además de que se me vuelve a caer son muy importantes obviamente para el ecosistema y el subsuelo ya que ya se alimentan de materia orgánica en descomposición y la transforman pues con sus largos cuerpos como pueden ver parece una pequeña serpiente pero en realidad es simple y llanamente una lombriz de gran tamaño y acá pues hay más grandes prácticamente